Buenas noches y bienvenidos al Paisita, el sorteo con la mayor premiación en Antioquia. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.951 del 2 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el Paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el... 2 2 7 6 Repito, el número ganador es el 2276. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el Paisita.